Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañe Como todos los lunes en su programa Conversemos de teatro Un programa que está diseñado para la gente Que nos gusta el teatro y la gente Que hacemos teatro en Costa Rica Darlos a conocer y que ustedes conozcan Un poco de quiénes somos, por qué Hacemos teatro y por qué nos gusta Hacer teatro y hoy Estoy de plácemes porque tenemos de invitar A una carita de ángel Unos ojitos que ustedes, bueno, ustedes La tuvieran aquí a la par mía Estarían igual de impresionados De ver esta carita de ángel tan bella Katia Mora Segura, Katia, un gusto Que nos acompañes en el programa De verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas De tu casa ¿Cómo costó llegar aquí, muchachas? Sí, estuvo medio complicado, pero ya Lo logramos, no más que un placer Recibirlos aquí en mi casa Bueno, la casa de mis papás, porque hoy estamos en la casa Sí, estamos usurpadores Sí, pero ya finalmente estamos aquí Y más bien, muchísimas gracias Por tomarse el tiempo de venir a visitar De verdad, un gusto, un honor La verdad, nos sentimos complacidos De estar en este hogar tan lindo Y pues, a lo que vinimos Como dicen los entendidos Katia, ustedes Mis queridos seguidores Habrán visto a Katia recientemente En la segunda, primera, segunda Tercera temporada Esta fue la tercera Tercera, ya, ¿verdad? Juan Caído del Cielo De Juan Caído del Cielo Con nuestro querido amigo Alex Costa Que por ahí le dejé un mensaje Y voy a A ver si lo estamos localizando Para ver si la próxima semana Lo tenemos con nosotros A ver si tiene chance Gran personaje ese para entrevistar Sí, sí, sí Vamos a hacer el esfuerzo Este Ustedes la vieron Y pues, indiscutiblemente Yo dije Katia tiene que estar con nosotros En el programa Katia Muchas gracias Pero me gusta empezar Como yo se lo hablé En la reunión Pre-pregrabación A nosotros nos gusta hablar Un poquito De quién es Katia Dónde nació Cómo fue la infancia En qué escuela En qué colegio estuvo Ya por ahí Tengo un forrillo Que me pasó su papá Que está aquí Detrás de cámaras Al que le mando Un abrazo Y un saludo Muy efusivo Qué pena Usted sabe No le pregunté el nombre Él es el mejor conocido Bueno, Rafael Mora Conocido como el oso El oso Oiga usted Qué mala Y no Y vieran qué Vieran qué Pero es un osito El señor lo Acompaña al que venga A pedir la mano De Katia Porque oiga Le cuento que Va a sudar gotas De sangre Estuvo duro eso ¿Verdad papi? Varias veces Estuvo duro Bueno, un saludo A su señora madre Que tampoco nos pudo acompañar Que lastimosamente No nos pudo acompañar Doña Soraya Segura También La reina De esta casa Y la madre Usted está viendo el programa Y tenemos una deuda Usted sabe Usted sabe Que tiene una deuda Usted y yo tenemos que hablar Menos aquí hoy Pero bueno No importa Katia ¿Dónde naciste? Bueno Yo soy chepeña Desde nacimiento De San González Sí En San Blanco Bueno Sí, sí, sí Exactamente así Como el hospital En el que nací Yo no sé Si mi santo padre Se acuerda Porque yo ni siquiera Nunca preguntaba Yo me imagino Que el Calderón ¿Verdad? En el Calderón Nací en el Calderón Me estoy enterando A mis 33 años Oh, qué bonita edad 33 años ¿Verdad Cristo? Sí, correcto Sí, una edad muy hermosa Y mis primeros años Mi infancia más remota La pasé en Atillo 1 Aquí nomás Muy cerca Aquí nomás Y a los No, a los 10 años Nos fuimos a vivir A San Francisco de los Ríos Y estuve en San Francisco de los Ríos Desde los 10 años Hasta los 20 Que ya me independicé Y empecé a andar Por otros lugares Tenemos que hablar De esa independencia Pero eso lo hablaremos Detrás de la cámara Más adelante ¿En qué escuela estuviste? ¿Estuviste kinder? Sí, yo hice kinder En la escuela Manuel Belgrano General Manuel Belgrano Aquí en Los Atillos Ahí hice kinder Primer grado Y segundo grado Y en tercer grado Fui a la escuela República Dominicana San Francisco de los Ríos Ahí terminé la primaria Y la secundaria La hice en el colegio Salesiano Don Bosco No le creo Yo soy salesiano Yo sé Yo veo su programa Yo veo su programa Qué lindo Qué bonito Salesiano los dos Salesiano los dos Yo estuve en el colegio salesiano Cuando todavía eran solo varones Ajá Yo ingresé del salesiano en el 84 Eso fue ayer Hace un montón de años Exacto Pero eso no es culpa de ustedes Katia cuénteme un poco Su papá me contó ahí Detrás de cámaras Que usted es la La de en medio De tres damitas Que son las que engalanan Esta familia tan bonita Si mi hermana mayor Se llama Dania Mora Y Dania Bueno las tres tenemos La rama artística Solo que en distintas áreas Mi hermana mayor Dania Ella de profesión es psicóloga Es una psicóloga maravillosa Trabaja con capacitación Y este tipo de cosas Vamos a tener que venir Donde Dania Si Y Dania se inclinó Por el lado de la música Dania desde que estábamos En el colegio Le gustaba tocar instrumentos Entonces era la que No quiso 15 años Quiso una guitarra No quiso tal cosa Quería una flauta Entonces bueno Ella fue la que Que salvaba para su papá Porque 15 años sale caro No porque luego vine yo Ay caramba Y yo dije Histriónica Necesito 15 años Necesito vestido Necesito todo lo que Mi hermana no quiso Me lo voy a llevar yo Y entonces Por ahí papi A veces vacila y dice Que lo sigue pagando Ese de 15 años Que duesto Ya lleva casi 16 17 años Pero bueno No importa Sí correcto Y la menor La menor Estudia psicología Igual que mi hermana mayor Y trabaja en banca Y es la de la danza Ella es la que Ella nació Antes de caminar Movia los hombros Así Esa chica Lástima que don Rafa No De verdad Me gustaría que nos hubiera acompañado Porque me hubiera gustado Preguntarle Pero bueno Ahí Aunque sean señas Me responde ¿De dónde viene Esa rama artística? Del lado de mi papá ¿También? Sí ¿Y su papá qué? ¿Tocaba? ¿Era músico? ¿Le gustaba la situación? No papi A ver Siempre fue lo que uno A ver Como bombeta Que amo eso Eso es lo que siempre Ay, ¿dónde he escuchado yo eso? Toda la vida Bombetísima Pero no solo mi papá Toda la familia Por el lado de mi papá Yo creo que Mi personalidad Se parece más Al lado mora Entonces, por ejemplo Yo sí recuerdo Que a mí me llevaban A los matrimonios campesinos Y de repente Me topaba Con que mi papá Era uno de los personajes De la obra O de repente Ah, papi También actuó De forma amateur En las sigonas De Paso Ancho Mis tías Menuda hora Sí, claro Tengo una tía Mi tía Nuria Que yo estoy segura De que si mi tía Nuria Hubiera tenido las posibilidades Hubiera sido Una de las mejores actrices De comedia De este país Nuria Mora Estamos buscándola Escóndate Porque le vamos a llegar Sí Mi tía Nuria Tiene este lado También como muy Histriónico Y es muy Es muy talentosa Contando historias Y haciendo que uno Se interese Por saber más Y le interesa Conservar esa parte De la familia Ahora quiere escribir Un libro Con las anécdotas De la familia Oh, qué lindo Yo estoy en ese proceso De verdad, también Sí, sí Lo que pasa es que Me puse a pensar Y me puse a escribir Y resulta que me salió Tan parecido A Marcos Ramírez Que dije Yo me da miedo A pantalones Me da miedo Que me acusen De plagio Entonces estoy viendo A ver Cómo me Me capego Ahí Entonces por ese lado Desde la interpretación Propiamente hablando Totalmente la familia Mora Pero mi mamá También tiene Muchos talentos Artísticos Mi mamá Le encanta pintar Colorear Ah, qué lindo Tampoco se dedicó A eso profesionalmente Pero por ejemplo Y muy coqueta Porque no quiso salir Y no quiso venir No quiso venir Porque no se había Producido lo suficiente Me tiene resentido Pero por ejemplo Ahora voy a ir a buscarla A ver Yo de aquí No la perdonan No me voy Si no la conozco No la perdonan A ver Yo algún lado la busco Sí, sí, sí Sí, entonces por ejemplo Yo tengo una vajilla La que yo uso Es pintada a mano Por mi mamá Ah, qué lindo Entonces creo que De los dos lados Y de esa combinación Pues yo fui la que decidió Dedicarme 100% a eso Ah, qué lindo Qué familia más De veras Este Qué materia Artística Más bien Cimentada Al ser la La de un medio De tres hermanas Cómo era la infancia De Katia Cómo fue la infancia Era Vamos a ver Nosotros por naturaleza Solemos preguntarle A nuestros compañeros actores ¿Usted era Introvertido O era extrovertido? Ah, yo era introvertida No le creo Sí, yo era Bueno, yo no sé Papi Usted me dirá Al contrario Pero yo recuerdo Que yo Era tímida Yo recuerdo Que yo era muy calladita Este Yo a donde me decían Yo siempre cuento Que a mí mi mamá Me decía Siéntese ahí Y ni respire Y yo me ponía morada O sea, yo seguía Instrucciones a cabalidad Porque Yo creo que era Un mecanismo de defensa Porque entre mi hermana mayor Y mi hermana menor Este Eso era un caos Entonces Dania Era muy independiente Y muy mandada Y ella se ensuciaba Y quería jugar Y dar piruetas Y yo no Dicho en casto español Era la mula Sí Dania era Media Media Terribulona Y Tita La menor Muy traviesa Súper traviesa Generalmente El último Siempre es el más inquieto Sí, sí, sí Es como una ley de vida Entonces Entre aquello Y aquello otro Yo decía No, aquí O mejor Soy la calmada O nos va mal A las tres Estabas Pensemos En la etapa De la escuela Y pensemos En que Sí, por ahí venía La avena artística Ya muy bien cimentada ¿Qué soñaba hacer Katia Cuando estaba niña? ¿Qué cruzaba por la mente Y por aquella ilusión de Katia? Bueno, yo primero Quise ser maestra Yo recuerdo que me encantaba Por ejemplo Yo venía del kinder O de la escuela Y sentaba a mi hermanita Que estaba todavía en pañales Y le enseñaba todo Lo que yo aprendía Pobre niña Imagínese cuando entró a la escuela Ya entró hasta ya Entró leyendo Yo creo que Tita Entró leyendo a la escuela Qué lindo Qué bonito Porque yo le había enseñado Me encantaba lo que era Escribir en la pizarra Y todo esto Entonces creo que Esa fue como mi primera inclinación Y después de eso Sabía que quería algo Diferente Primero creía que quería ser Atleta, gimnasta O algo así Pero luego me di cuenta De que Lo que me gustaba No era la gimnasia Eran los trajes Que le ponían a una Y que uno podía ser así Y saludar Era como verdad Yo quería que me vieran Hija de la mamá Exacto Hija de la mamá Yo quería que me vieran Y en la escuela Creo que era muy estudiosa Súper estudiosa Ya le iba a preguntar No Súper estudiosa Ya he visto el programa Ya se está siguiendo el guión Sí, sí, sí No, yo veo el programa Yo veo el programa Yo estudiaba mucho Realmente me gustaba sacar buenas notas Me gustaba desfilar con la cinta de honor O sea, a mí eso me encantaba La verdecilla del grupo Y todo Sí, era muy nerdilla Hasta que llegué al colegio Y todo cambió ¿Dónde he escuchado yo esa historia? Sí, sí En el colegio todo cambió Verdad, hay un cambio Hay un cambio generacional Hay un cambio hormonal Hay un cambio de perspectiva Y de mentalidad muy brusco Que a algunos nos afecta para siempre Y a otros no Pero bueno Sí, la etapa del colegio fue interesante ¿En qué colegio estuviste? Ah, en Salesiano En Salesiano, en Bosco Pero entonces como yo venía Ahí en Zapote, ¿verdad? Sí Yo venía de la escuela pública República Dominicana En San Francisco de los Ríos El cambio a colegio privado Fue muy drástico Al menos ¿Y las tres pasaron para allá? Ah, colegios diferentes Yo pasé al Salesiano, en Bosco Y mi hermana mayor Estaba en el seminario La primera generación de mujeres En el colegio seminario Oh, qué bonito Entonces sí Ahí nosotras ¿Y la menor? La menor entró al Salesiano Igual que yo Y también estuvo en otro colegio Que ahorita no me acuerdo cuál fue Pero sí, ahí tuvimos como caminos Un poco difíciles Bueno, hasta cierto punto Qué oportuno Porque, digo A veces Yo no tuve esa experiencia Pero a veces tener hermanos cercanos En el colegio Limita Sí, yo no sé Yo no sé si ella me limitaba a mí O yo la limitaba a ella La verdad Porque más bien yo era como muy juiciosita Y Tita era como más libre Entonces más bien tal vez Ella se intimidaba De que yo estuviera viendo lo que hacía Pero en términos generales La pasé bien Y ahí también aprendí a hablar inglés Que era algo que me encantaba Me encantaba el idioma Pero en las escuelas públicas El inglés Sí, sí No es tan prioritario Sí, entonces Bueno, no sé ahora Ahora Bueno, sí La verdad es que no sé Pero me dijeron Tiene tres meses Para ponerse al día Con el idioma Y a mí como me gusta tanto el inglés Entonces fue fácil para mí ¿Profesor o profesora? ¿Tuviste inglés en el colegio? Tuve una profesora Y luego tuve un profesor Y el profesor de inglés Vea qué lindo Vamos hilando todo El profesor de inglés Que yo tuve en el colegio Henry Angulo El profesor Henry Angulo Fue quien me dijo Que yo tenía talento para el teatro Qué bárbaro lo que nos hizo usted Fue una injusticia Lo que usted cometió con nosotros No mentira Sí, gracias Sí El profesor Henry Este Era estudiante de artes dramáticas Y era el profe de inglés Qué bonito Y abrió un taller de teatro Y me dijo Que si yo quería ser parte del taller Y yo le dije No, el teatro no Más o menos en qué tiempo Eso fue en Yo estaba en noveno Yo estaba en noveno Y yo creí Hasta el momento Lo que yo hacía era bailar Entonces yo bailaba en coreografías O bailaba hip hop y danza Y todo este tipo de cosas urbanas Es que no oye qué nota Por Cristo reventó Sí, sí, yo bailaba en la nota urbana Y como más tropicalona El profesor abre el taller de teatro Nadie se quería meter en el taller de teatro ¿Recuerda el nombre del director del colegio? Era Yo estuve con Macal Un tiempo Y luego de Macal estuvo Alexis No me acuerdo el apellido de Alexis Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial Y vieran la nostalgia de escuchar el colegio Salesiano Bosco Y a mis excompañeros que son seguidores del programa Un abrazo, un saludo a todos Tenemos que reunirnos Estamos cumpliendo 40 años ya De egresados Qué miedo Ah, qué fácil se dice Pero bueno Vamos a retirarnos No sin antes Recordarles Visiten nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentran Como Conversemos de Teatro Costa Rica También en Instagram Y pronto vamos a estar también en TikTok Anunciando Quién va a ser nuestra invitada De la próxima semana O el invitado Como esta semana Que a media semana Anunciamos a Cate Y le causamos Un Una Una experiencia Ah Muy Muy Qué digo yo Muy bonita Porque le tocamos Le tocamos los sentimientos Cosa que Yo no lo hice con esa intención Pero me pareció oportuno Poner la foto De sus papás Ya vamos a hablar al respecto Ya venimos Esto es Conversemos de Teatro Con permiso Le ayudamos a vender Alquilar O bien comprar La propiedad De sus sueños Contamos con más de 15 años En el área inmobiliaria Nos especializamos En la zona este De la capital Pero le atendemos En todo el país Contáctenos A través del teléfono 6047 004 Con su gerente Andrés Martínez Con más de 500 propiedades Colocadas En los últimos 10 años AMK Vienes raíces En Colima de Tibás Contigo a Iglesia San Bruno Usted encuentra Llantas Chacos Contamos con un amplio parqueo Para su comodidad Y mientras le revisamos Y reparamos Sus llantas Le ofrecemos Una divertida zona De entretenimiento externo Y una sala de espera Con entretenimiento adicional Ponemos a su disposición Llantas nuevas Para todo tipo De vehículo Camiones Vehículos livianos Y de pasajeros Adicionalmente a eso Le ofrecemos Un circuito cerrado De seguridad interna Visítenos De lunes a sábado De 7 y 30 A 5 de la tarde Llantas Chacos Su solución En llantas Para todo vehículo Teléfono 6444 56 00 Descubrimos 2 2 5 5 10 12 13 14 Gracias por continuar 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 Entonces no la conoces Ana Sí, 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 nos conocemos Resulta que una profesora que me dio un taller de teatro El último taller de teatro de un décimo año antes de graduarme, dice, porque yo no lo recuerdo, pero ella dice que cuando terminó nuestra última función, yo me le acerqué y le dije, profe, y sin el teatro ahora yo qué voy a hacer con mi vida ¿Cómo no lo recuerdo? Yo no era mi única opción, yo no lo recuerdo? Pero bueno, pero bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y también el apoyo de mis papás, ¿verdad? Y también el apoyo de mis papás incondicional, pasé todos los exámenes y entré a la carrera de Artes Dramáticas. Me hizo la tarea, está chiquita, vean, ya hizo el recorrido, ya me quitó un montón de preguntas de encima, pero bueno, bueno. Katia, llegas a la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Menuda, menuda, menuda entidad a la que entraste, ¿verdad? Menuda, porque, vamos, es seriedad, es un montón de cosas. ¿Qué empieza a experimentar Katia en ese momento? Ya cuando, cuando, vamos a ver, hice un dicho, no es lo mismo verla venir que hablar con ella, ¿verdad? No, no, es que, o sea, yo quiero actuar, pero hay que ver todo el proceso que lleva. Sí, 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 es que, sí, es muy cierto lo que usted dice. Cuando yo entré a la carrera de Artes Dramáticas, lo que yo encontré ahí no es ni siquiera remotamente lo que yo esperaba. O sea, yo creía que iba a actuar en Actuación 1, o sea, que yo iba a entrar a Actuación 1 y que ya me iba a dar un papel y que ya yo iba a actuar. Ya venía al mundo de la Actuación 1. Y entré a Actuación 1 y era, de ahí, reconozca su cuerpo, escuche su voz, respire, interactúe con los objetos inanimados que están a su alrededor y yo decía, ¿qué es esta loquera? O sea. Estos madres están locos, perdón, así coloquialmente hablando. Totalmente. Y entonces recuerdo que en primer año yo dije, no, esto no es lo que yo, no, esto no es lo que yo quería. O sea, yo seguro en mi mente, yo no sé, yo tenía el referente de Thalía y las novelas mexicanas y yo decía aquí la Thalía Centroamericana. Sí, estaba así, la varilla estaba muy alta. Toda, totalmente perdida. Y cuando termino el primer año, decido dejar la carrera. O sea, yo dije, no, esto no es lo mío, esto no es lo mío, yo no estoy aquí para esto, yo quería actuar de verdad, de verdad. Y entonces me meto a trabajar en un call center y me topé a una profesora en la calle que me dijo, ¿ya matriculaste el próximo semestre? No, profe, ya no voy a matricular, ya no, yo eso no es lo que yo quiero porque esto y esto y esto y lo otro. Y ella me dijo, te veo el día de tu graduación. Y me gradué. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Sí, 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 entonces volví y de ahí hay algo. A mí me pasa todos los años, yo todos los años paso por un impasse en el que no quiero nada con el teatro. Y luego siempre regreso. Entonces eso me pasó esa vez y me pasó todos los años de la carrera, pero me gradué y me gradué muy bien. Qué bonito que lo explica y qué diche que lo toca porque, vamos a ver, Katia, uno está en un medio en el que lamentablemente o dichosamente uno está expuesto al público. Y entonces por ahí yo tuve la oportunidad de producir varios programas antes de este. Tuvimos un programa de comedia y entonces en ese programa de comedia empezamos a reclutar compañeros y compañeras actrices. Algunos estaban empezando, otros ya con un poquito de experiencia y formamos un elenco muy bonito. Un programa que se llamó, al que le guardo un enorme aprecio y un cariño incalculable, el Clan del Humor. Y en ese Clan del Humor, pues, se me acercaba gente, se nos acercaba gente al antiguo productor mío, Ramón González, al que le mando un saludo. Y a este servidor se nos acercaba gente y nos decía, es que vieran que tengo una chiquita que le encanta actuar. Y entonces ella en todas las fiestas, ella quiere ser la principal y que esto y que lo otro. Entonces yo le recomendaba lo que tus profesores te recomendaron a vos. Ingresela a una entidad en la que aprenda a actuar, a conocerse, a conocer el medio, porque no es lo mismo parar a un chiquito a hacer, perdón, va a sonar un poco incómodo, hacer gracia ante la familia a verdaderamente tener la vocación para actuar. Y entonces ahora que tocas el punto de que tenías una enorme ilusión y llegas y te enfrentas al monstruo de la actuación, en donde hay que aprender un montón de procesos y procedimientos, ahí se comprime el deseo y decís, bien lo citaste. Ah, no, esto no es lo mío. No, claro, si era, pero estabas aprendiendo a disfrutar las mieles de lo que cuesta. Yo quería correr antes que caminar. Claro, claro, usted quería cantar antes de aprender a educar la voz. Estamos de acuerdo. Pero entonces el teatro para mí ha sido un gran ubicatex. Ah, qué lindo. Esa es otra parte muy bonita. El teatro para mí ha sido un gran ubicatex, ha sido una lección de humildad también, de, bueno, al menos en los tiempos en los que yo estudiaba, las profesoras nos decían, usted como estudiante de primer año va y busca a los de cuarto año y se ofrece, les jala cables, les trae café, les hace los apuntes, lo que sea, para que aprenda, para que la tomen en cuenta, para que aprenda desde cero lo que es este oficio. Ahora me atrevo a decir que no es así y que hay un poquito más, tal vez, de pretensión desde generaciones más jóvenes que quieren tener un protagónico ya. Al menos es lo que he podido observar. Pero en mi caso, a mí, cualquier papel que me dieran, yo lo agarraba porque era experiencia. Decime nombres de profesores. Mis profesores, bueno, mis profesores fueron Carlos Salazar, me dio los cursos teóricos y Carlos Salazar fue el primer profesor que me dio oportunidad en el teatro universitario de tener un papelito, de entrar aquí y salir por allá y yo era más feliz. Árbol 4. Árbol 4. Árbol 4. Ese fue mi debut. Maceta 6. Totalmente. Qué lindo. Y gracias a hacer Maceta 6, luego Manuel Ruiz me llamó y me ofreció el primer protagónico que yo hice. Ya vení, vete, güey. Sí, sí, sí. Pero conmigo, miren, es que yo agradezco que siempre fueron muy honestos porque Carlos Salazar cuando me reclutó para la primera obra en la que yo debuté, Lorenz Sancho se llamaba, me dijo, mira, te voy a ser muy honesto. Yo por vos no daba un 5, pero vi el examen de actuación que hiciste y me sorprendió y yo creo que tenés talento para esto. Entonces, mira, te gustaría hacer mi árbol 5. Qué le pasa así, sí, por favor, sí, cómo me vas a salir con semejante grosería. Vieras yo cómo lo agradecí, vieras yo cómo lo agradecí porque hasta ese momento a mí creo que el ego y la pretensión no me había dejado darme cuenta de que tal vez yo estaba queriendo volar antes de caminar y creo que si no hubiera sido porque Taco, Taco es como le decimos de cariño, si Taco no me hubiera dicho, mira, yo realmente no creo que fueras tan talentosa, pero me estoy sorprendiendo con tu trabajo, yo no hubiera hecho ese cable a tierra de decir, pero si yo estoy empezando, en esto estoy en pañales, tengo que empezar desde cero. Y ese fue un hecho desencadenante y gracias a Dios tuve la certeza y también por la disciplina que tuve siempre y porque siempre quería mejorar y por el apoyo incondicional de mi familia para dedicarme a esto, que es algo que no se ve en todos los casos. Ahí está don Rafa viéndome. Ahí está mi papá viéndome, pero desde que yo fui a Árbol 4, pasaron 10 años hasta que yo me bajé del escenario, o sea, no dejé de trabajar después del Árbol 4. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con una persona a la que yo conocía poco y ahora que tengo la oportunidad, y lo voy a decir con la mayor de las contundencias, de considerarlo mi amigo, porque se ha convertido en un amigo, Randita Robles, actor de... Ah, sí, claro, claro. Randita, pertenece al grupo de teatro, vamos a ver, al enorme grupo, al elenco grande de Mauricio Astorga en los programas de Juan Vainas y Chibolo, él personifica a Cupertino. Y resulta que dentro de las cosas que conversamos, hablábamos un poquito de los egos que hay en el medio. Y siempre que hablamos de los egos, todos, absolutamente todos tenemos la reacción que acaba de tener Katia. Sí. Pero yo voy a decir por qué hago... Porque lo reconozco en mí. Primero que en nadie más. Pero Katia, debo reconocer una cosa y no es... Te conozco poco, sí sé que por eso estás aquí, porque has tenido una trayectoria muy importante, porque ya lo citaste, empezaste como árbol cuatro y terminaste como montaña, estamos claros, ok. Pero alguien llegó y te tocó duro y te dijo, suave mamita, usted todavía huele a pañal, no me venga a jugar de diva, ¿cierto? Sí, totalmente, pero precisamente, como yo siempre he sido una apasionada por el arte escénico y por actuar y empecé también a ver que tenía posibilidades y tuve la gran bendición de que siendo estudiante de segundo, tercer año, ya estaba haciendo teatro profesional y trabajando con Carlos Alvarado, con Manuel Ruiz, con Madeline Martínez, con N cantidad de actores. Con muchos actores de muchísima trayectoria y yo como esponjita en los camerinos, diciéndoles que me enseñaran desde cuál brocha que tenía que comprar para ponerme la base, hasta cómo hacía para que este texto se me escuchara. O sea, esa fue realmente mi formación, la de los camerinos. Y al ver que estuve de Árbol 4 en Lorenzacho y luego estuve en la otra obra, me encantó, para mí es el papel más importante que yo he tenido, si no hubiera sido por eso y no me hubieran visto para nada más. Claro, claro. Definitivamente yo perdí el suelo, hasta que bueno, me volvieron a bajar. Vamos a llegar a eso, pero antes necesito hacer la segunda pausa comercial, no se vayan, vayan, tómense un cafecito, un tecito, por qué no por ahí una bebida de esas calienticas para calentar un poquito el ambiente y ya venimos, esto es Conversemos de Teatro, viene la parte más bonita, no se la pierdan, con permiso. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Vienes Raíces En Colima de Tibás, contigo a Iglesia San Bruno, usted encuentra Llantas Chambos. Contamos con un amplio parqueo para su comodidad. Y mientras le revisamos y reparamos sus llantas. Le ofrecemos una divertida zona de entretenimiento externo y una sala de espera con entretenimiento adicional. Ponemos a su disposición llantas nuevas para todo tipo de vehículo, camiones, vehículos livianos y de pasajeros. Adicionalmente a eso le ofrecemos un circuito cerrado de seguridad interna. Visítenos de lunes a sábado de 7 y 30 a 5 de la tarde. Llantas Chambos, su solución en llantas para todo vehículo. Teléfono 6444-56-001 Llanta Chambos, su solución en llantas por la parte de 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 la parte del Nación. Gracias por ver el video. 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 Muy pequeño. Pero creemos que vivimos en México, en Hollywood y ya con dos, tres cositas que hacemos ya nos creemos. Katia Mora, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que el error, al menos desde la experiencia que tengo ahora, está en trabajar por el reconocimiento y no trabajar por el gusto y el placer. Qué lindo que lo dice, qué importante, porque la vocación hace a la persona. Sí. En cualquier ámbito de la vida, llámese médico, policía, vean lo que pasó recientemente en el hospital de Guanacaste. No soy quien para juzgar, pero me da la impresión de que la vocación ahí quedó guindando en una pared. Sí, 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 es complicado, yo creo que el teatro a mí me ha enseñado no solamente a actuar en escenas, sino a comportarme en la vida y ubicarme en muchos sentidos. Nos pregunta la gente, Katia, ¿en teatro se vive? A algunas personas creo que sí. Y justamente eso, eso me da pie a mencionar lo que quería mencionar. Estamos viviendo en una era muy digitalizada, entonces ahorita me atrevo a decir que una cantidad importante de teatros, antes de contratarte te revisan el Instagram a ver cuánta gente te sigue para ver si es rentable para la cartelera tenerte ahí como también un elemento de mercadeo, ¿cierto? Entonces ahorita nos estamos enfrentando por ejemplo a que actores, actrices u otros colegas que por ejemplo no tengan redes sociales están fritos por ese lado, o a que si no te expones de cierta manera no vas a generar tanto engagement como le llaman y entonces no sos tan rentable para una producción, más allá de que te hayas partido las pestañas y el lomo estudiando para ser una excelente actriz. Y le digo algo más, hay gente que viene ganando mucho, mucho espacio y que no fueron a quemarse las pestañas como vos. Bueno, sí, también pasa verdad, las personas que son muy populares o reconocidas a nivel nacional y entonces tienen ciertas oportunidades por eso. A ver, yo digo que... No está mal. No, no, para nada. Yo no estoy satanizando nada. No, 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 para nada. Pero hasta para eso hay que estar preparado. Sí, yo por ejemplo, verdad, porque igual no quiero hablar de nadie más que de mí, yo me negué a tener Instagram hasta hace exactamente un año y de repente me di cuenta de que si quería volver a activarme bien en este medio, porque estuve cinco años sin hacer teatro, que si quería volver a hacer teatro, tenía sí o sí que estar visible en esta plataforma. Y entonces abrí mi Instagram y la lucha de, ok, voy a exponerme, hasta dónde voy a exponerme, qué quiero que vean de mí, qué no quiero que vean de mí, es algo con lo que lidio todos los días. Trato de aportar un contenido que a mí me haga sentir cómoda y orgullosa. No es de mi interés, por ejemplo, ni anunciar cosas en las que no creo, ni que me pauten para tal cosa, porque no, realmente creo que la gente que me sigue sabe qué es lo que puede esperar de mí. De ninguna manera a mí me interesa hacer una valla publicitaria de nadie, a mí, pero quienes trabajan de eso es sumamente respetable. Yo no me siento cómoda en ese tipo de gestión. Y ahora hablamos de todo este tema del mercadeo cuando yo lo que quiero es actuar, pero ya no solamente es necesario actuar, sino también ser popular en ciertas plataformas. Al menos en ciertos teatros sé que así es, ¿verdad? Vamos a ver cuánta gente la sigue para ver si le ofrecemos un papel. Entonces, bueno, habrá gente que esté de acuerdo con eso o no, pero creo que también hay muchísimo, muchísimo talento que está en otros lugares. Me da pie para inclusive hablar un poco de algo que, por lo menos en mi caso, vamos, no digo que sea del todo a nivel general, pero ya cuando uno empieza a tener un poquito más de edad, ya se le van cerrando un poquito las puertas, porque también ya, vamos, ya no hay papeles tan diseñados como para una persona ya que empieza, en el caso mío, a tener el pelo blanco, en fin, sin número de cosas. Y puedo citarte nombres de nombres. Hay gente de muchísimo abuelengo teatral que hoy están en la casa porque no los llaman. Porque no los llaman y sabemos la calidad de personajes y de actores que son y no los llaman, lamentablemente. Y hay otros que lamentablemente, digo lamentablemente, más bien saturan. Entonces, vamos, sin entrar, vuelvo y repito, y meternos en un lodazal, pues hasta para eso hay que estar preparado. Entonces, para responder un poco la pregunta de se vive o no se vive el teatro, si usted tiene los pies bien puestos sobre la tierra y es un poquito perspicada, si está pellizcado, si es que cabe el término, yo creo que se sale adelante, ¿cierto? Sí, también habrá que preguntarse cuáles son las posibilidades para ese vivir, ¿verdad? Porque si usted me pregunta a mí que si yo he vivido de actuar, creo que en algún momento así fue porque estaba en la planilla de un lugar que literalmente me pagaba para actuar. Pero ¿a qué costo? Porque fue el mismo momento en el que se me soltó el pabilo del papalote y entonces luego el bajonazo fue tamaño huevazo, como uno dice. Entonces, ahorita no, ahorita yo, Katia, no vivo de actuar, vivo de actuar, vivo de dar talleres, vivo de dar consultoría, vivo de hacer locución, vivo de dar mis propios, de hacer mis propios materiales, vivo de producir mis propias iniciativas, entonces vivo de ser creativa, sí. Mucha productora, oiga, José, ¿cómo estamos? Sí, sí, somos muchos ahorita, dedicándonos a esto, pero bueno, sí sé que, por ejemplo, hay generaciones de actores que tal vez sí viven porque están en dos, tres procesos al mismo tiempo, o tal vez eso es rentable solo una cantidad de meses y otras no, no lo sé. Yo ahorita no vivo solo del teatro y realmente no creo que eso sea lo que yo quiera hacer, no sé si yo quiero vivir del teatro, yo quiero vivir del otro montón de cosas que sé hacer también. Pero es que es parte de Katia, aquí es donde viene la parte más importante y es la segunda parte que quiero que la gente escuche, porque el teatro como tal es, llamémoslo así, la gran empresa o la gran producción, pero todo lo que se deriva del teatro y todas las ramificaciones que el teatro va generando, producción, audiovisual, en fin, un sinnúmero de cosas, te van planteando la posibilidad de, bueno, por aquí, bueno, por acá, bueno, por esto, por lo otro. Veamos el caso, por ejemplo, sin citar nombres de personas que tienen muchísima capacidad de actuación y están dedicadas nada más a la dirección y vos les preguntas, ¿y por qué no actúas? No, mira, es que me gusta más dirigir, no, me gusta más escribir, pero, pero, y ahí están y directoras muy importantes que están dirigiendo porque no les interesa actuar. Entonces, es parte de, el teatro como un todo, no solo la persona que se para en el escenario y hace lo que le pidan, sino todo lo que genera la actuación como tal, es lo que nos tiene vivos. Sí, ahora, bueno, que dice, que usted dice que eso es lo que nos tiene vivos, porque yo sí sé que a mí el teatro me ha salvado la vida tres o cuatro veces, o sea, que puedo recordar de inmediato. Entonces, es como, a ver, mi relación con el teatro, yo a veces la he escrito como mi relación tóxica, ¿verdad? La que me hace daño, pero ahí estoy. ¿Verdad? Ah, sí. Y es como estar enamorado de uno imposible. Exactamente. Y se lleva uno unos huevasos, como dijiste Horacio. O a veces pasas por el momento de la pepiazón y donde todo está maravilloso. Sí, sí. Ay, es que está lindo, me trata tan mal, pero está lindo. Exacto, sí, sí. Yo vivo con él, pero... Totalmente. Yo sé que colegas que tal vez vean esto luego van a decir, sí, sí, totalmente. Por eso al inicio decía, una vez al año me peleo con esta profesión, pero vuelvo. Entonces, bueno, pues sí, pero el teatro definitivamente me ha abierto otras posibilidades, como, bueno, yo no hubiera llegado a la televisión si no hubiera sido por el teatro. Ya vamos a tocar ese tema porque no podemos dejarlo de lado también. Y el tiempo es nuestro peor enemigo. Exacto. Y usted que ha estado en televisión sabe que esto es... Tiempo es oro. ...como tener una brasa en las manos. Voy a tocar dos temas muy rápidos y voy a intentar descifrártelos muy rápido. Katia, estuviste en el teatro, lo que yo llamo el teatro público. Y entiéndase el teatro popular, que son dos cosas diferentes. El público, ¿por qué? Porque estás en una institución que pertenece al gobierno y entonces tenés una remuneración un poquito más segura. Y el teatro privado o el teatro comercial. ¿Tuviste la oportunidad de estar en las dos partes, en los dos escenarios? ¿Qué sentiste cuando llegaste al teatro popular, al teatro... Llamemos el teatro de... Yo le suelo decir el teatro de Cuistemolas, que lamentablemente ya no existe, pero... Yo le digo, mira, es que hasta con cariño teatro comercial y la vez pasada alguien me dijo el mal llamado teatro comercial y yo, ah, pucha, perdón. O sea, yo lo digo con todo cariño, pero entendemos que es ese... Alguien por ahí me dijo, Marco, es el teatro popular y el teatro estatal. Bueno, hay tantos nombres que le... Bueno, yo tenía un profesor que me decía, porque teníamos un curso que se llamaba teatro comercial para analizarlo en la universidad. Y entonces él nos decía, no hablemos de teatro comercial o no comercial, hablemos de teatro bien hecho o teatro mal hecho. Ah, esa es otra historia. Hay teatro comercial, mejor hecho, que mucho teatro de élite que yo iba a ver. Ay, Katy, a ver a las cosas que a mí me tocó hacer en el teatro, mal hecho, qué pena, pero uy, qué vergüenza. O bueno, en mi experiencia yo, a ver, he tenido tal vez un par de oportunidades en las que he actuado en una obra de renombre con una persona en la dirección de renombre y la he odiado desde la función uno hasta la función final. Y he dicho... Ustedes pueden entender eso, por amor a Jesús. ¿Por qué yo me someto a esto? Porque lo estoy sufriendo, pero es un título universal de la dramaturgia. Sí, pero está horrible. O sea, no, no. Ah, ¿cómo? Cuando tuve la oportunidad de hacer teatro comercial con mucho cariño, que fue en el triciclo el año pasado, a mi primera vez haciendo teatro en San José. ¿Con qué obra? Con el cadáver del quinto piso. Y en esa obra, esa obra fue mi regreso al teatro después de años de no hacer teatro. Entonces, yo lo recibí con mucho honor y mucha humildad, porque en eso sí, yo en eso sí soy quisquillosa. A mí me llamaron y me dijeron, mire, es que la queremos a usted para que venga a hacer una sustitución, porque yo lo que hacía era sustituir a la actriz principal en algunas funciones. Y yo sí pregunté, ¿cuál es el teatro? ¿Cuál es la obra? ¿Quién dirige? ¿Quiénes están en el elenco? Yo ya también con la experiencia que tengo, yo dije, no voy a ir a un lugar que yo sepa que no tiene una buena reputación o que yo sepa que no me voy a sentir cómoda solo por la plata. Porque en ese momento yo también tenía mi salario estable, entonces decía, no voy a hacer algo en lo que no crea 100%. Yo creo que esa ha sido siempre mi aspiración. Yo no acepto trabajos en los que no crea 100%, a excepción de estos dos horrendos que acabo de decir que los acepté, porque bueno, ya, porque necesitaba la plata, literalmente. Que he dicho que no dijo los nombres. No, no, no lo voy a decir jamás, ahí sí es cierto que arde Troya. Entonces la experiencia en el triciclo fue muy buena, fue cambiarme el chip totalmente. Mis compañeros me vacilaban, porque entonces ya luego cuando me agarraron confianza, me decían, mira, Catita, sos tan buena haciendo esto que parece que no saliste de la UCR. Sos tan buena haciendo teatro comercial que parece que sos de tal otro lugar, para no decir dónde, ¿verdad? Y entonces yo me lo tomé como un halago y me lo tomé con mucho humor, porque el hecho de que uno venga de una institución, el alma mater de la Universidad de Costa Rica, pues no quiere decir que no sepas cambiarte el chip para ciertos estilos. Entonces yo me la pasé bomba y espectacular, con compañeros espectaculares. Aprendí también mañas de la calle, mañas de mis compañeros que nunca han estado en una universidad y que no, mamita, esto se hace así, con esto no se complique tanto. Aquí yo me enojaba cuando me cambiaron la marcación. Dice, pero si habíamos ensayado, que entrabas por aquí, que tal cosa. Ay, mamita, no, 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 espérese que vayamos por la mitad, porque esto va a estar al revés. No vamos a entrar en polémica, no vamos a tocar puntos álidos, pero hay un estigma que tienen los actores egresados de las universidades, llámese de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional, a los que adoro, a los que amo, a los que admiro, pero hay un estigma. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al teatro de postura, de dicción, de aquel garbo. Y cuando les toca con nosotros, los del populacho, en el buen sentido de la palabra, a los que también amo y adoro, y con los que han trabajado también, y me ha complacido mucho, se siente el cambio y se siente muy brusco. Sí, claro, y seguro, yo, claro, ya después entrando en confianza, ya yo decía, seguro estos pensaron que yo iba a pararme ahí a empezar a narrar a moler, ¿verdad? Y no, no fue así, yo creo que me fue bastante bien. Pero qué linda experiencia. Ah, sí, totalmente. Y la repetiría, totalmente la repetiría. Totalmente de acuerdo. Y no he tenido la oportunidad de actuar en ese tipo de teatro más clásico, más elegante, más garboso. Pero también yo me imagino que se disfruta muchísimo. ¿Por qué? Porque estás haciendo valer tu pasión. Estás haciendo valer tu gusto. Y el otro punto que iba a tocar, lo vamos a tocar en el siguiente bloque, porque ya tenemos que cortar este último bloque, eh, perdón, este penúltimo bloque y entrar en la parte final del programa. Recuerde, visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Conversemos de Teatro, en Instagram también. Y ahora que usted está viendo este programa, pura casualidad, porque le gustan esos ojitos tan lindos, por esa sonrisa tan natural de Katia, porque usted la ha visto actuar y le gustó y quiere conocer y por eso está en el programa, dele me gusta, comparta, suscríbase. Comparta con sus compañeros. Recuerde el lema que yo le he dicho y Katia yo creo que lo conoce. Si le gustó, comparta. Y si no le gustó, comparta también para que a otro le pase lo que le pasó a usted. Ya venimos. Esto es Conversemos de Teatro. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces En Colima de Tibás, contigo a Iglesia San Bruno, usted encuentra Llantas Chambos. Contamos con un amplio parqueo para su comodidad. Y mientras le revisamos y reparamos sus llantas, le ofrecemos una divertida zona de entretenimiento externo y una sala de espera con entretenimiento adicional. Ponemos a su disposición llantas nuevas para todo tipo de vehículo, camiones, vehículos livianos y de pasajeros. Adicionalmente a eso, le ofrecemos un circuito cerrado de seguridad interna. Visítenos de lunes a sábado de 7 y 30 a 5 de la tarde. Llantas Chambos. Su solución es llantas para todo vehículo. Teléfono 6444-56-00. Música 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 Gracias por continuar con nosotros ya en la parte final del programa. Yo suelo decir en esta parte, lastimosamente en la parte final del programa, porque uno quisiera quedarse aquí conversando horas de horas de horas porque nos encanta hablar de teatro, nos encanta escuchar experiencias y compartir y discutir y bueno, en fin. Katia, ya hablamos, ya hicimos, qué bonito recorrido hicimos por tu trayectoria, por ese, por esa ambigüedad de gustos y por esa variedad que tiene, que gracias a Dios existe entre el teatro más clásico y el teatro más popular, más, 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 de calle, perdón, de Cuesta de Moras, que has tenido la oportunidad de experimentar los dos. Pero hay una parte que no tocamos, y es, yo diría que la parte que te dio a conocer, por lo menos en mi caso, porque yo no te había seguido en el teatro hasta que te vi en el, debo reconocerlo, te vi en la cartelera del, del triciclo, pero dije, lo que suele decir un, y mira, ahí está de dónde salió. ¿Por qué? Porque yo no la había visto. Y luego te veo en esta parte, que es la que me gusta que conozcamos, de la televisión, cómo se da, porque debo reconocerlo, Katia, parece que como que va de la mano, tardas en trabajar en algo con Mauricio Astorga y se te abre por obra y gracia de Dios y por esa magia del Rey Midas, como le digo yo a Mauricio, y se te abren las puertas para la televisión, ¿cierto? Sí, bueno, un saludo para Mauricio, si llega a ver esto, a los compañeros del, del triciclo. La cosa fue que yo estaba en el cadáver del quinto piso, haciendo la sustitución de la compañera que estaba afuera en esas fechas, y en eso anuncian la audición para Morgan. Ah, para la película de Mauricio, claro. No, no, para la serie de Morgan. Ah, para la serie, perdón, sí. Entonces, Mauricio me invita a audicionar para Morgan. Yo llego a la audición para Morgan con mi traje de mecánica, que luego el papel se lo dieron a Noelia Cruz. Llego con mi traje y ensayé mi escena. Que dicho, se me pasó le quedó tan... Ah... Pero es que parece que de veras es mecánica. Y entonces, llegué a la audición, era la primera audición que yo hacía después de mucho tiempo, y yo me la pasé tan bien. O sea, yo dije, ay, aquí ya yo no tengo nada que perder, yo voy a... A lo que me pongan a hacer ahí, lo voy a hacer, no importa. Y entonces me reí un montón, y yo me sentí muy cómoda, Mauricio muy especial, muy lindo, me agradeció por haber ido al casting. No me dan el papel, ¿verdad? Se lo dan a Noelia, a la compañera que estaba ahí mismo cuando yo estaba haciendo el casting, esperando. Y resulta que yo sigo en la temporada del Cadáver del Quinto Piso, y pasó algo muy mágico. Pasa como un mes, y yo estaba trabajando... Ve qué bonita dualidad, estaba trabajando en el triciclo, y estaba ensayando en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, ¿verdad? Ese fue como el leve brinquillo, ¿verdad? De los dos códigos actorales. Y entonces, mientras yo estaba ensayando para la Compañía Nacional de Teatro, la obra Letras en Sangre y Metal, que fue la única producción de la compañía en el 2023, Sergio Macís era el director de la obra, a quien yo tampoco conocía hasta ese momento. Un abrazo, Sergio. Sí, un abrazo, Sergio. Y Sergio me dice, mira... Don Sergio, yo solo Don Sergio. Don Sergio. Y Sergio me dice, mira, ¿vos ahorita estás interesada en retomar de verdad como actriz? Yo, ah, sí, sí, mira, ¿a vos te interesaría eventualmente si saliera algún proyecto en televisión? Yo, bueno, sí, y lo analizaría a ver qué. Ah, es que él escribe, ¿cierto? Él era el guionista. Era el guionista, tenés razón. Y entonces resulta que, bueno, ya yo había conversado eso más o menos con Sergio, ya había hecho la audición de Morgan que no había ganado, y un día me escriben por WhatsApp y me dicen, hola, hablamos de la producción de la serie... No, no me dijeron, ah, sí, de la producción de la serie Juan Caído del Cielo, para ver si usted quiere hacer una audición virtual. Y entonces me mandan el papel, yo mando un video leyendo la escena. No supe nada más del proyecto, y luego me llaman y me dicen que querían que yo interpretara al personaje, pero yo creía que era un personaje invitado por dos capítulos, una cosa así, ¿verdad? Cuando a mí me agregan a un chat de WhatsApp, a donde está Gustavo Rojas, Alex Costa, Gloriana Zanabria de Canal 7, y yo empiezo a decir, pero ¿por qué tanta laraca para un personaje invitado? Gloria, no me has vuelto a llamarme, te has abandonado, ¿qué te pasa? Un besote, Gloria. Yo dije, claro, pero ¿por qué me meten en este grupo si yo nada más voy a ir a uno o dos capítulos y mandan los guiones y ya veo que el personaje de Kea estaba en toda la temporada? Qué ilusión, ¿verdad? Qué bonito siente uno. Y qué susto, y qué susto, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No, no, yo en ese momento dije, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿cómo? ¿Pero cómo es esto? Yo no conocía a nadie, ni a Alex, ni a Daniel Moreno, yo no, a nadie. Eso me parece una cosa muy linda de las maravillas que a mí me han pasado profesionalmente, es que por lo general yo nunca he entrado por una pata. Yo he entrado porque me han visto en algún lado y me han dicho, mira, ¿quieres venir a probar? Y yo entro y pruebo y ¿pego o no pego? Suave, suave. ¿Qué pasó? ¿Yo qué pedra nos mandaron? No, yo no sé, no, 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 perdón, no, no. No, no, estoy vacilando, no, no, eso es muy lindo. Pero vean esta ocasión, vean esta ocasión lo que pasa. Si yo no hubiera hecho la audición de Morgan porque Mauricio no me hubiera visto trabajando en el cadáver, a mí no me hubieran llamado de Juanca para que yo enviara un casting. Porque Mauricio no tenía nada que ver con Juanca y del cielo. Pero resulta, y aquí está la magia del teatro y el networking, que el día que yo hice la audición de Morgan estaba la producción de Juanca. Entonces resulta que luego me cuenta una historia muy bonita que es que se reunieron para hablar de las personas en los papeles y parece que tres de las personas estaban hablando de la misma muchacha que les gustaba para el papel. Y los tres estaban hablando de mí porque uno me había visto en la compañía, otro me había visto en el cadáver y otro me había visto audicionando para Morgan. Entonces ahí fue como muy bonito y entré a la experiencia de la televisión. Hay otro punto que a mí se me olvidó ahora que hablábamos de la comparación. Las comparaciones son odiosas, pero el teatro más clásico y el teatro más popular, otro de los estigmas es Taller Nacional de Teatro versus Universidad Nacional o Universidad de Costa Rica, que también son estigmas, ¿verdad? Porque venís del taller, pero el taller te prepara también para el teatro popular, o venís, entre comillas, más dispuesto a experimentar. Sí, pero es que vieras que yo en este momento, yo creo que, como dijimos ahorita, uy, aquí sí va a llover, aquí sí prepárense para los comentarios, pero comenten, bien o mal, pero comenten. Hay teatro bien hecho y hay teatro mal hecho. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y hay buenos actores y hay malos actores. Y me acuso. La inexperiencia algunas veces lo hace caer a uno en eso que dijiste, de que voy a estar con un grupo de personas, me están dando un protagónico, y resulta que lamentablemente hay que hacer cosas en las que uno no está de acuerdo, y los discute uno con el director. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo he tenido la gracia de que yo puedo decir al día de hoy, en mis 16 años de dedicarme a esto, nunca he hecho nada con lo que yo no me sienta cómoda de hacer. Yo no pudiera haber dicho eso, pero el productor que está dentro de mí, o sea, de las que me tocó sufrir. Sí, 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 yo en eso siempre lo he tenido muy claro. Y al menos yo conozco actores que no han ido a la universidad y que yo digo, pueden hacer el papel que les dé la gana, porque son profesionales. Ah, como conozco, mira, a actores que tienen ahí todo el bachillerato, licenciatura, más así, todo el pedigree, y no, para mí no, no, o sea, para mí no conectan, no transmiten, no hacen, es muy personal. No hay química, no hay química. Es muy personal. No hay química. Pero entonces, más allá de esto, de los estigmas, de que de dónde venís, una vez yo trabajé con un director extranjero, al que para la audición le trajimos aquella torre de currículums, porque era un teatro de caché, entonces le trajimos el montón de currículums para que él revisara a quién quería llamar a la audición. Y el director tiró los folders por allá y nos dijo, a mí no me interesa de dónde venga, yo lo quiero ver ahí, haciendo una audición y ver si me comunica algo. Y eso a mí me cambió la perspectiva totalmente, porque sí hay muchas herramientas que dan la universidad. Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor. Sí, hay muchas herramientas que sí da la formación y sí da la universidad, pero la calidad de actor o de intérprete que usted sea no se la va a dar ninguna universidad. Lo decíamos temprano, yo puedo tener muchas ganas de ser médico, pero cuando me toca abrir un cuerpo, o me toca coser una herida, o tan siquiera limpiarle la sangre a una herida, y me molesta o no me gusta, yo no tengo vocación para aquello. Sí. Lo mismo pasa, y fue la muestra de lo que hablamos temprano, en el primer bloque, de que yo quería hacer teatro, pero resulta que me enseñaron una cosa así de libros y de historia y de muchas cosas, y yo dije, ah, no, yo quiero actuar. ¿Cierto? Y esto es lo que no quiero. Yo no quiero academia, yo no quiero charlas, yo no quiero charlas aburridas de donde una persona me diga que Moliere nació en no sé cuántos años, y que inventó esto y lo otro, no, pero esa es parte de la formación. Sí, totalmente, hay que estudiar, es que estudiar no es ir a la universidad necesariamente, si no existen las posibilidades o las condiciones, porque para entrar a una universidad, a una carrera de artes dramáticas, resulta que te tienen que hacer tres pruebas, para que un jurado diga si vos puedes o no puedes entrar, ya empezando por ahí, ya la cosa está mediana. Mucho filtro, sí, mucho filtro, entonces, ¿qué opta por hacer uno? Se va para los cursos libres, perdón, en los teatros, Claro. con directores que tienen años de años de años de años de trabajar en teatro, tienen sus propios teatros, se dedican a preparar actores y actrices, para trabajar en sus elencos. Sí, también, y ahí es donde tal vez el ojo más crítico de una, que también se ha dedicado a facilitar procesos de formación en esto, es, bueno, ¿qué es lo que se les está enseñando? ¿verdad? O, bueno, yo voy a ver una propuesta así o así, veo ciertas carencias, como, no se les oye, no se les entiende, la adicción está mal, ¿verdad? Desde ahí ya podríamos hacer como un análisis muy crítico, pero para mí, estudiar no es necesariamente ir a una universidad, pero si usted quiere dedicarse a esto de forma profesional, tiene que estudiar, sí tiene que agarrar un libro y leer, ¿por qué hacemos esto? ¿Cómo se llama la técnica? ¿Cómo es la posición del cuerpo? ¿Ir a un foro? ¿Ver ciertos materiales? ¿Ahora que hay tanto internet? Sí hay que estudiar. ¿Un secreto? El actor se prepara. Ah, totalmente. Por ahí le dije el título de un libro. Sí, 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 el actor se prepara, sí, totalmente. Entonces, en realidad, podríamos seguir hablando de horas, de horas, de horas, de esa, vamos a ver, de esa necesidad de hacer teatro versus la obligación de prepararse para hacer teatro. Katia Mora Segura, ¿qué viene en el futuro inmediato? En el futuro inmediato, en el presente, pues estás todavía vigente, llamémoslo así, estás en el ojo público todavía, esperando algún llamado, me imagino, ¿y qué se viene para Katia? ¿Proyectos? Bueno, es que el año 2023 fue de muchísimo movimiento, de verdad que sí. A raíz de las oportunidades tan bonitas que se empezaron a presentar el año pasado, porque fue como que yo dije, ok, estoy lista para volver a hacer teatro, porque hace rato no hacía. Y fue como que lo dije y lo manifesté, y entonces llegó el cadáver del quinto piso, y llegó Juan Caído del Cielo, y llegó Letras en Sangre y Metal, y llegó Chicas Malas, y en medio de ese proceso, yo decidí renunciar a un trabajo estable que tenía, para dedicarme otra vez al tema de las artes, de la actuación y de todo esto. Entonces, actualmente estoy dando clases grupales, estoy dando clases individuales, estoy trabajando con niños, con mujeres, con población joven, estoy dando talleres para hablar en público, estoy haciendo consultorías privadas, estoy trabajando también en un proceso de un unipersonal, una obra, pero es un unipersonal. Lo único que no estoy haciendo es esperando que alguien me llame. Ese es el error. Yo creo que eso es un error. Sobre todo generaciones más jóvenes. No podemos esperar que un director diga, ay, voy a llamar a Katia, que debe estar sentada en el sillón de la casa, esperando a que yo la llame. Sacar el conejo del sombrero. No, eso no es posible, o sea, no es posible ni es rentable. Entonces, si llega alguna oportunidad, pues la analizaré, la valoraré, y si realmente creo que conecta con lo que yo soy, pues veré si la tomo o si no la tomo. Y hablo de las artes, y hablo de cualquier posibilidad profesional, que yo sienta que me contribuya. Yo, además de actriz, saqué un máster en política pública, y saqué una maestría en comunicación. Entonces, tengo varias herramientas en donde moverme. No me cierro solo a una. Y vamos a ver qué pasa en este año, porque como usted dice, uno sale en televisión, y está vigente, y ese programa se termina, y esa persona apaga el tele, y usted vuelve a ser una más, que está pulseándola. No hay nada seguro. Nunca mejor dicho. Entonces, pues aquí estoy pulseándola. Pulseadora, eso sí es. Sí, trabajadora, sí. Y nada, pues abierta a ver qué posibilidades hay, qué audiciones salen. Me encanta hacer audición. Eso es raro, a las actrices por lo general no les gusta hacer audiciones. Es muy incómodo. A mí me encanta ese vértigo, esa incomodidad. Tiene que meterme en ese grupo usted, para ir a hacer el castillo también. A mí me encanta hacer audiciones. De Árbol Cuatro, de Rama Seis. A mí me encanta, me encanta, me encanta hacer audiciones. Y pues nada, mi única regla para aceptar un proyecto hasta el día de hoy. Yo soy una persona, soy muy familiera y soy muy, han visto aquí que los recibí donde mis papás y toda la cuestión. Nunca he aceptado y no creo aceptar un trabajo que yo no sienta y que mis papás se sientan orgullosos de ver. ¿Cómo está ese corazoncillo? Ocupadísimo. Ocupadísimo. No hay alguien ahí tocando la puerta. Sí, claro. Por eso está ocupadísimo. No, yo tengo una relación muy estable desde hace seis años con un hombre maravilloso y espectacular que es periodista, comunicador, es escritor. Ese sí trabaja en redes sociales. Hace viñetas, dibuja, produce, tiene su programa de radio. Un hombre de verdad muy, muy, muy trabajador. No es actor, es comediante, hace stand-up comedy, se llama Rodrigo Villalobos y estamos juntos desde hace seis años. De Zapote para el mundo. De Zampa para el mundo. Bueno, pero se crió en Zapote. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Un zapoteño no se me escapa. Se crió en Zapote. Correcto, ahí por del parque cincuenta metros al oeste. Sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Entonces, bueno, compartimos esta pasión por comunicar, por dar mensajes de distintas maneras. No nos conocemos, pero sí lo conozco de siempre porque fue, de hecho, fue, tengo entendido que en algún momento fueron muy ligados ahí mi hijo y él. Ah, de verdad. Entonces, por ahí estuvieron, ahí hablaron, no sé, porque son contemporáneos ahí en Zapote. Sí, 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 entonces ahí estamos haciendo yuntas de hace un tiempillo ya. Ya lo había visto yo por ahí, pero bueno, por eso pregunté. Sí, es que uno ya mejor no dice nada porque uno nunca sabe, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, un saludo para Rodri, este, mis respetos, porque desde, desde el recreo grande se forjó un camino y hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, muy trabajador desde una edad muy, muy corta. Pero bueno, este, Katia, quisiera, como se lo dije, quedarme hablando toda la noche con vos, lamentablemente el tiempo en esto de las redes sociales y la televisión y todo esto es oro. Don Rafa, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa a la señora que no tuve la oportunidad de conocerla. Me tiene muy resentido, mío yo. Ahora me va a regañar cada vez que usted diga eso y decir, ay, tío, qué vergüenza. Me tiene muy resentido. Pero bueno, usted se lo buscó. No, muchísimas gracias por venir. Para mí, de verdad que fue un honor desde que usted se puso en contacto conmigo. fue una experiencia como pocas he vivido porque vieran que para mí es un poco incómodo porque no los conozco, no tengo una relación cercana, entonces tengo que empezar por romper el hielo. Hola, me llamo fulano de tal y soy tal cosa y tengo tal programa. No, 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 pero más bien yo se lo agradezco un montón. Muy honrada de que me tomaran en cuenta, poder compartir, de que vinieran hasta aquí, hasta la casa de mi familia. Esto que usted hace es gestión cultural pura y dura. Bueno, el compañero también, todo esto porque la gente no se da cuenta de que aquí hay cámaras y hay técnico y esto requiere un montaje. José tirado en el suelo buscando ángulos y todo, qué lindo. Es un gran trabajo el que se hace y a veces no se visibiliza, entonces muchísimas gracias porque a través de su micrófono yo he logrado conocer la parte humana de un montón de actores y actrices que no he tenido el honor de conocer. No siga porque me voy a poner a llorar. No, pero es que a veces esto no se le reconoce a las personas que hacen esto y para mí me parece muy inspirador. Entonces, no sé, ver las entrevistas que con Ale Portillo y Vila de Don Rodolfo Araya y yo dije, guau, son seres humanos así como uno. Rodolfito, tenemos que hablar, mi chiquito. se lo recordé. Mi corazón, un abrazote para mi viejo y yo lo adoro. Sí, 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 esa fue un pacho, fue de mis favoritas. Yo lo amo. Pero muchísimas gracias porque el trabajo que usted hace no lo hace cualquiera. ¿De qué te acordás de Rodolfo? ¿Cuándo ibas a ser sacerdote? Me morí de risa. Me morí de risa cuando dijo, no, cuando dijo, me compré una moto y ahí se murió el sacerdote. Eso fue icónico. Eso fue maravilloso que también es del Salesiano. Sí, bueno, estuvo en el Facio, en Zapote. En el Salesiano. Y estuvo en el Salesiano también. Ven que sí veo el programa, yo sí veo el programa. Es más, no el Salesiano, el técnico. En el técnico, pero dijo Salesiano. bueno. Te hago un último mensaje para todo ese público que ha disfrutado de tu actuación, que disfruta de tu amistad, que disfruta de tu trabajo, toda esa gente que te conoce y la gente que, no tiene el placer de conocerte en persona, pero ha ido a ver tu trabajo. Un mensaje final. Bueno, que muchísimas gracias porque yo no, no soy tan conocida como otras actrices. Mira, ¿por qué no vino Rodrigo a todo esto? Mira, yo no le dije. Perdón, mi amor, pero no, hoy es viernes, hoy él está de niñero. No, él no puede, hoy no puede, pero le mando un saludo. No, a todas las personas que vieras que a veces me paran en la calle y me recuerdan por una obra, ¿verdad? cuándo va a volver a hacer teatro y eso también caló un montón en mí para tomar la decisión de volver y igual ahorita con Juan Caído del Cielo pude acercarme mucho a niños y niñas que veían el programa y que querían una foto con Kea o mandarle un mensaje a Kea. Yo creo que esa forma de llegarle a la gente es muy hermosa. Yo espero seguirla honrando, espero seguir haciendo trabajos con todo el profesionalismo del mundo, con todo el respeto que la gente se merece y tal vez sí me puedo tomar el atrevimiento de pedirles algo es vayan al teatro, vayan al teatro, vayan a ver gente viva, leí esto un día en un artículo. Qué lindo, nuestro eso sí. Estamos viendo mucha cosa digital, estamos viendo mucha inteligencia artificial, estamos viendo mucha pantalla, vamos al teatro y veamos gente viva, reír, de verdad, llorar, de verdad, vayamos a ver planos enteros de una persona y vayamos también a apoyar la dulcería, la boletería a los técnicos. Si la gente supiera la cantidad de familias que comen de dar una función un viernes, un sábado y un domingo, creo que valoraríamos más el tema de pucha, mira, yo pago no sé, siete mil colones y por siete mil colones estoy viendo el trabajo de veinte personas. Guau, si dividimos siete mil entre veinte, ¿cuánto estamos pagando por el trabajo de esa actriz, del señor que limpia, de la señora que recibe en la boletería? Entonces, yo creo que el teatro sí puede cambiar el mundo de la persona que se siente a expectar lo que esté pasando ahí. Dense la posibilidad de ver comedia, de probar con drama, de probar suspenso, teatro musical. Ahorita, hace unos días estuve, tuve el honor de estar en el panel del recuento teatral 2023 y eran doscientas obras que se habían enseñado el año pasado. Entonces, hay de todo para todos los gustos. Dense la oportunidad de ir y nosotros como artistas vayamos al teatro. Apoyemos a los compañeros. Apoyemos a los compañeros y a las compañeras que están ahí. No esperemos que nos den una cortesía para ir al teatro. Ay, chiquillos, oigan. Vayamos al teatro, hagamos esa inversión. Es parte de nuestra propia capacitación. Entonces, nada, es eso, ir al teatro. Yo le suelo decir a la gente, usted va a un dentista y no le dice al dentista, mira, somos amigos, regalame una calza o regalame una extracción. No, usted tiene que ir a pagarle al dentista. El actor y la actriz también es un profesional que hace las cosas para divertirle. Sí, tenemos que empezar a nosotras mismos y nosotras mismas a dignificar nuestro propio oficio y el trabajo de los demás compañeros. Katia, encantadísimo. Si tenía expectativas por conocerte y por disfrutar este programa, superaste por mucho las expectativas. De verdad, me generaste una confianza de años como si nos conociéramos de toda la vida y en la vida nos habíamos visto. Bueno, esa es la magia del teatro. Esa es la magia del teatro. Contás a partir de hoy con un amigo, una ventana en la que puedes anunciar lo que vos querás, nada más Marco, mira, voy a presentarme en tal lugar, aquí te paso y prueba de ello es que muchos de mis compañeros ya ni me preguntan sino que pum, ahí está y me mandan una imagen y no me dicen ni qué. Yo con mucho gusto la publico porque esta es la ventana del teatro en Costa Rica, debo reconocerlo. Rodrigo, porque usted yo sé que va a ver esto y va a decir ¿y este quién es? ¿y de dónde salió? Yo no soy periodista, yo soy un actor de teatro, empírico también, que aprendió en el teatro en el ICE y luego en algunos cursos que recibí de compañeros y compañeras actores y actrices, ya tengo un poquito más de 30 años de ser actor, pero me encanta dar a conocer a mis compañeros, yo no soy periodista, esto no es una entrevista como su nombre lo indica, conversemos de teatro, es una conversación entre amigos de algo que nos apasiona, a usted amigo seguidor, Rodri, creo que lo hice bien, ay no hombre, súper bien, a ustedes amigos seguidores y a la mamá de Katia, me tiene mi sentido, don Rafa, muchísimas gracias, de verdad, honradísimo estar acá, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en esto que llamamos conversemos de teatro, recuerde, un país sin cultura es un país destinado al fracaso, fomentemos la cultura, y el teatro es cultura, buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Gracias.